Hola You Knowers, hoy tenemos el placer una vez más de escuchar la docencia que nos regala el excelentísimo Dr. Silvio Guerra. Mira lo que dice aquí, no al renunciamiento de nuestra soberanía y al derecho de determinar y guiar nuestra salud. Ministro Paco Sucre, usted también desde el Consejo de Gabinete aprobó el perverso y entreguista contrato concesión minera renunciando a la soberanía nacional, a la integridad y a la dignidad del país, renunciando a nuestras riquezas naturales. ¿Verdad? Usted en realidad debe renunciar también. Usted nunca ha velado por la salud de nuestro pueblo. No olvidemos que en pandemia nos encerró por muchos meses siendo Panamá una de las naciones con mayor tiempo de encierro. A usted no le importó con los niños ni ancianos, con jóvenes ni con adultos. Casi mata a la población con estados depresivos que aún persisten en una gran parte de la población. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y usted se siente a pesar de tanto daño causado un triunfalista. No, no se equivoque. Usted y su viceministra ahora pretenden entregar la soberanía nacional a la OMS, renunciando el Estado y el gobierno a nuestra propia soberanía sanitaria o en materia de salud. El pueblo panameño no secunda ni avala de ninguna manera o modo renunciamiento alguno a nuestra soberanía sanitaria. No a las reformas del RSI, Reglamento Sanitario Internacional, de la OMS, Organización Mundial para la Salud. Persigue al gobierno mundial y de esta manera dominar y manejar a la población. No permitiremos jamás que gobiernen nuestros cerebros ni nuestras acciones y nuestro sagrado derecho a ser libres. No renunciaremos jamás a la patria potestad sobre nuestros hijos y menos a que nos digan cómo pensar o cómo conducirnos. Cristo vive. Artículo 159, numeral 3 de la Constitución. Usted, ministro Sucre, ni usted, viceministra Berrío, pueden comprometer ni renunciar soberanía alguna de nuestra república. Aprobar o no tratados o acuerdos internacionales. Es misión de la Asamblea. No cometan más delitos. Cristo reina. Dios bendiga a la patria. Esta es la famosa ley 409 y vamos a escuchar al excelentísimo doctor Silvio Guerra. Escuchemos su ilustre intervención. Hay que tener mucho cuidado con este denominado Tratado de Renuncia de la Soberanía de los Estados, que se pretende aprobar por parte de la ONU, según se daba a conocer, entre los días 4, 5 y 6 de diciembre. Y digo mucho cuidado porque esto es peligroso. Aún la OMS no cesa, no claudica el sistema de que todas las naciones, los estados, los gobiernos, renuncien a la soberanía, según ellos, en materia de salud. Renunciar en materia de salud a nuestra soberanía como Estado, como República de Panamá, implicaría a que tengamos un gobierno total. No solo sobre tu salud, quien gobierna a los hombres en su cuerpo y en su mente, gobernará a las naciones y gobernará a la asesora, a la población. Y digo que no cesa la OMS, porque recordamos que en el año 2021, el coro africano, en su mayoría, se opuso al renunciamiento de esa soberanía. ¡Qué cool! Que en África se unieron y lucharon para que eso no tuviera un feliz término para la OMS. Quieren ahora, y lo han dicho, que para mayo del 2024 tener ese Tratado de Soberanía. Y que la OMS dirá qué se entenderá por pandemia. Al decir qué se entenderá por pandemia, óigame, peligroso, porque son ellos los que van a definir cuándo, desde el dengue hasta un moquito cualquiera que te pique, o si de pronto alguien dice en X lugar que le duele la cabeza, y la OMS dice que a todo mundo le duele la cabeza, y que hay que empandemia, y que hay que encuartelar, y que hay que encerrar, y privar a los ciudadanos, y que aquellos que predican a Cristo como Señor y Dios le hacen daño a la humanidad, como ya se viene advirtiendo actualmente en algunas naciones. Eso es lo que están tratando de decir. Imagínate, los que somos creyentes en Cristo, ya se nos está cuestionando también por eso. ¡Qué locura de mundo estamos cayendo nosotros! En donde persiguen a los cristianos, y que se le impida a un ciudadano creer en la medicina alternativa, esto, repito, pone en peligro el principio de libre autodeterminación o autonomía de la voluntad de los ciudadanos, y violenta, por otra parte, el numeral 3 del artículo 159 de la Constitución, que literalmente dice, es competencia de la Asamblea Nacional de Diputados aprobar o improbar los acuerdos, tratados, convenios internacionales que suscriban a la República de Panamá antes de su ratificación. Exactamente. Quiere decir que no puede ser un gabinete el que pueda aprobar o improbar una ley, un tratado, un convenio, y más de esta coyuntura que afecta a todo un país. Increíble las declaraciones. Ministro Paco Sucre, no se crean que hemos olvidado que usted también autorizó el contrato de concesión minera, y que usted también se convirtió en una especie de Hitler en época de plandemia en este país. Y no se olvide que Panamá fue uno de los países con más encuartelamiento con el pretexto de la plandemia. Y eso, y dicen plandemia, no dice pandemia, dice plandemia. Me encanta cómo lo dice. Encerró a la nación, encerró a la población. Y no olvidamos que usted también, y el gobierno del presidente Cortizo, más de 3.400 millones de dólares, que al día de hoy no le han dicho al país en qué lo gastaron. Y eso será investigado. El pueblo panameño no puede olvidar eso de la pandemia. Señora Viceministra Berrío, ni usted Paco Sucre pueden renunciar a la soberanía de la República de Panamá, a la cual pertenecemos, 4 millones de habitantes. Aquí las cosas están enerezándose. No le meta usted palanca de reversa, porque el pueblo saldrá a las calles a defender su integridad. Si aquí hemos luchado por la soberanía y por la integridad nacional, créanlo, no vamos a renunciar a la defensa de toda la población panameña. No al gobierno mundial de la OMS, no al plan globalista, ni a la Agenda 2030. Dios bendiga a la patria. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Definitivamente un tema muy, muy, muy complicado. Un tema muy polémico. Un tema que le está dando la vuelta al mundo. Esta ley 409 necesita ser verificada por todos los panameños. Y vamos a estar pendientes, porque este es un tema realmente delicado. Y el pueblo merece saber la verdad. Me encanta la intervención del doctor Silvio Guerra. Y vamos a estar vigilantes de los próximos días. Qué medidas se van a tomar y qué acciones se van a tomar. Y en cuanto a los ministros, pues ya sabemos, deben ser investigados. Y por supuesto, hace mucho tiempo deberían haber puesto su cargo a disposición. Espero que les haya gustado el video. Y como dice don Silvio Guerra, el doctor Silvio Guerra, Dios bendiga a la patria. Y como digo siempre, you know pra.